Bastan 100 días para ver que estamos ante más de lo mismo. Siguen la corrupción, el nepotismo y la delincuencia. No hay plata para salud ni para educación, pero sí para publicidad y para nombrar amigos y familiares con jugosos salarios. Crece la inseguridad, privatizan con APPs, aumenta el costo de la vida y el desempleo, quieren subir los impuestos, la edad de jubilación y la tarifa del agua. Para cambiar de verdad, Panamá necesita una asamblea constituyente originaria con plenos poderes. Mensaje de Zuntrax y Frenadeso.